Compañeras y compañeros diputados, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano vengo a presentar moción suspensiva sobre el dictamen a la minuta con proyecto de decreto. Lo anterior, debido a que estamos incurriendo en desacato de las numerosas suspensiones derivadas de juicios de amparo que impiden la entrada en vigor de esta reforma, mismas que la mayoría artificial y aliados han decidido ignorar en agravio a la división de poderes en la República el diálogo constitucional entre poderes está roto. Entre ellos se encuentra la suspensión provisional otorgada a legisladores federales de Movimiento Ciudadano a la diputada federal Laura Ballesteros en un juzgado de la ciudad de Querétaro, la cual suspende la armonización en los 32 estados e impiden que despidan jueces y magistrados locales. En Movimiento Ciudadano estamos en contra de las pretensiones de la mayoría por desmantelar al poder judicial y someter su independencia a intereses políticos, creando con ello jueces por consigna. Lo hemos dicho una y otra vez, la elección de jueces no resuelve los problemas de corrupción, impunidad y acceso a la justicia de las y los ciudadanos. Sí fomenta la influencia sobre jueces, incluso por parte de la delincuencia organizada. En Movimiento Ciudadano hemos sido congruentes con la defensa de las instituciones y de la independencia del poder judicial. No olvidemos que estas reformas no tocan a los ministerios públicos, no fortalecen a las policías, sectores en los que se encuentran muchos de los problemas del sistema de justicia. En este momento deberíamos estar debatiendo si realmente se tratara de una reforma integral. Además, recordemos que esta reforma violenta lo dispuesto por el artículo 105, fracción segunda, cuarto párrafo, que establece que las leyes electorales federales y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Incluso existe una contradicción entre los artículos 94 y 97 constitucionales con respecto a la duración de la presidencia. Desde Movimiento Ciudadano no dejaremos de insistir en llevar a cabo reformas que auténticamente contribuyan a mejorar el sistema de justicia. En este momento no tendríamos que estar discutiendo cómo se van a elegir jueces y magistrados. Tendríamos que estar discutiendo cómo darle seguridad y justicia al país. ¡Viva la independencia de poderes! ¡Viva la república! ¡Viva México! ¡Viva la unidad nacional!